¡Otienes, ¡Otienes! ¡Otienes, ¡Otienes! ¡Otienes, ¡Otienes! ¡Otienes, oto! ¡Otienes, oto! ¡Otienes, oto! ¡Alero! Ya cabrón, queremos una mano. ¡Es todo lo que hay! ¡Es todo lo que hay! Cuando lo quieran, no lo quieren. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. nos sentimos enormemente gríos esta noche como dormimos pensando en este momento por ustedes no sé qué más muchas gracias un aplauso para los con sonidos, para los que están y para ustedes mismos cabros muchísimas gracias por apoyar en este final ¡Vivo! ¡Occento! ¡Vivo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!